No le digas a tus hijos que guapo eres, mejor dices, vales mucho. ¿Qué quieres de ti con eso? Que ante todo, ante la belleza, está lo que eres tú por dentro. Lo bueno que eres, lo honesto, es lo que eres mi vida, es el tránsito. No importa lo bella que seas por fuera, sino tu interior. ¿Qué quieres decir con esa clase? Pues, que hay que intentarlo, cuando te caes una vez, no pasa nada. Si te caes la segunda, tampoco, tienes que intentarlo. Muchas gracias. Hasta que consigas tu equipo. En el amor nadie salva a nadie. En el amor cada uno se salva a sí mismo. ¿Qué quieres decir con eso? Pues, que nacemos completos, o más o menos completos. Cuando estás con una novia, en este caso, pues, por más, esa persona no tiene que, digamos... Muchas gracias. Este ha sido nuestro pequeño homenaje para agradecerte a ti y al Círculo Poético de Enzano que visita. Esperamos y deseamos que te hubiese gustado, y que cuando quieras puedes volver a visitar. Gracias. Gracias. Gracias.